Para todos aquellos que están interesados en estar o participar en una acción global contra los megaproyectos, Proyecto Ambulante comparte esta convocatoria de diversos colectivos y dice de esta manera. Este es el cartel donde se habla de esta situación. Dice, convocatoria de diversos colectivos a una acción global contra los megaproyectos. Porque nuestra lucha es por la vida. Convocamos a participar según tus modos, calendarios y geografías en acción global contra los megaproyectos. A desarrollarse del 2 al 9 de agosto, como les explico, inicia el 2 de agosto, o sea, el día de mañana, pues ese día nuestro compañero Samir Flores Soberanes, quien pues todavía sigue impune el asesinato que ocurrió afuera de su casa en el 1005 Morelos, pues cumpliría 38 años. Pero la vida le fue arrebatada por el mal gobierno y sus cómplices, dueños del poder y del dinero. Su delito es luchar por la tierra, el territorio y oponerse al despojo. Desde este esfuerzo colectivo suscribimos las actividades a las que convoca el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, en memoria del compañero Samir Flores Soberanes. La acción pues termina el 9 de agosto, fecha simbólica para los de arriba. Este día, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros, nosotras y nosotruas. Bien sabemos que a los pueblos indígenas no les interesan, por lo que nosotros, nosotras, desde abajo y la izquierda, gritamos nada que celebrar. Llamamos a todas estas jornadas de lucha contra los megaproyectos a que se sumen todos y todas, y todoas también, con foros, cantos, carteles, fotos, videos y todo lo que esté en su creatividad. Téngalo por seguro, ningún esfuerzo y ninguna acción es pequeña, todo suma pues todo cuenta. Súmate y envía tu actividad al correo, redescontralosmegaproyectos arroba gmail y participa con los hashtag, no a los megaproyectos. Nuestra lucha es por la vida, paz a la voz. El desarrollo capitalista es el desarrollo de los pueblos. Desarrollo con gorgojo es despojo. Autonomía, autodeterminación, democracia, justicia, libertad, libertad. Desde todos los rincones del México que resiste, redes de rebeldía y resistencia, colectivos, organizaciones e individuos, individuas, individuas, adherentes a la sexta declaración de la selva, la canona. Pues compas, para aquellos que les interese participar, desde todos los rincones de México y también a nivel mundial pueden participar. Esta acción que de verdad pues es importante que sepan que hay muchas voces que dicen no, no queremos ni la minería, ni el extractivismo, ni trenes, ni nada que atente contra la vida de los demás. Porque la mayoría de los proyectos compas hasta inmobiliarios atentan contra la vida porque solamente es para unos cuantos y no para todos. El beneficio no va a ser para la mayoría de los mexicanos. Y hay gente que pues obviamente promueve mentiras, promueve engaños hasta amenazas de muerte o intimidación, pero son los que nada más reciben lo poco que después no les va a valer nada. Y como no viven ahí, viven en grandes urbes, pues desde ahí mandan las amenazas. Por lo regular son gente que también viene de otros países, además, quienes desde ahí también lanzan amenazas. ¿Por qué? Porque hay alguien que los mueve desde las cúpulas del poder o desde gente que se encarga de estas operaciones pues ilícitas. En fin, hay que luchar contra eso y también contra los que imponen cosas o vienen a despojar territorios, como unos viles delincuentes y criminales. Ahí les dejo la información. Saludos, compas.